¡Suscríbete! Son imágenes desde las termas marinas en este sector de restaurante, donde los visitantes se encuentran disfrutando de un almuerzo. Podemos observar las sombrillas que presenta este restaurante, al fondo las piscinas techada, caribeña e ibérica, en donde disfrutan de unos minutos en el baño de las piscinas con temperaturas de 36 grados. La piscina recreativa llena de niños y jóvenes, de donde provienen los aplausos. Esto es un día en las termas marinas en San Clemente del Tuyú, en donde los visitantes se llegan a disfrutar del día y a disfrutar de las diferentes piscinas y entretenimiento que ofrece este parque acuático desde la Bahía Aventura. ¡Istas que te gustan! A ver, decísme, ¿para qué la quieres? Dicíme, ¿para qué la quieres y te la doy? ¿Para qué la quieres y te la doy? ¿Para qué la quieres? ¡Gracias! Termas marinas desde San Clemente del Tuyú.